Ya nadie es inocente Únete a la línea Destruimos las palabras Centenares de palabras Afilados como un cuchillo Nos espían los pensamientos Nuestro orden es digital Control, control, hijo de puta ¿Con quién está tu lealte incondicional? ¿Por qué esperan de mí? ¿Que sea fiel al gran hermano? No te jodes, ellos roban y a mí me cortan las manos No tengo ídolos, que se mueran Quiero mirar para arriba y que en la nube Estos sus crímenes se ven ¡Que se mueran! Vamos desde las sombras Subterráneas de personas No estaremos en los registros Serás vaporizado Brindemos por el tiempo Que nos queda Gira abajo el gran hermano Esto se acabó El tiempo se acabó Brindemos esto Se acabó Se acabó Nos espían los pensamientos Nuestro orden es digital Control, control, hijo de puta Porque no está tu ley Es incondicional Está ahí ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! La guerra Es la paz Libertades Esclamitud La ignorancia Es la fuerza Lo que hacemos es Destruir palabras De Tallego De Tallego De Tallego De Tallego Un libro Sin título Esto es Con suelo De tu vida Brindemos Por el tiempo Menos vida Y abajo El gran hermano De Tallego De Tallego De Tallego De Tallego Gracias por ver el video.